Final, antes de dos minutos, esto es una esposa más única. Calle 1, Samuel Algarida, S.O.A. 21. Calle 2, Marcos Echeverría, Estadio de Grecia. Calle 3, Miguel Martínez, Vigo. Calle 4, Guillermo Lázaro, La Casa. Calle 8, José Martínez, S.P.A. 10. Calle 6, Roberto José, Mundial San Porto. Calle 7, Carlos Torral, L.S.A. 9. Calle 4, Guillermo Lázaro, La Casa. Calle 4, Guillermo Lázaro, La Casa. Calle 4, Guillermo Lázaro, La Casa. Calle 6, Guillermo Lázaro, La Casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!